¿Eres o no de Valencia? Pues te bien se llama una aplicación con la cual puedes disfrutar mucho estas fallas. Atento. Esta es la aplicación con la cual hablo. Se llama Fallas 2024. La instalamos. Una va instalada. La vamos a abrir. Y aquí nos dice que tiene que usar nuestra ubicación, evidentemente. Damos los permisos, consentimos. Podemos localizar y buscar la falla. Localizar todas las fallas, tanto por sección especial como primera o por segunda. Conocer cada detalle y cada falla. Y los eventos que hay en curso. Empecemos. Como no estoy automáticamente en Valencia, ahora me dice que la próxima vez me ubicarán en Valencia. Pero vamos. ¿Veis? Aquí tenemos. Pues por ejemplo, si apretáramos esta de aquí, tendríamos el Rivera Convento de Santa Clara, sección primera. Podemos ver más detalles, ver el tipo de falla que es y los premios que ha obtenido esta falla. Después podemos también crear nuestra propia ruta. ¿Vale? Que podemos, por ejemplo, elegir una de las que hay preconfiguradas. Si vamos a la sección especial. ¿Vale? Y damos a Empezar Ruta. Nos haría una ruta por las fallas de esta sección. Ahora, si quisiéramos, podríamos crear nuestra propia ruta. Poniendo el nombre de la falla que queremos ver. Y después tenemos los calendarios de eventos. ¿Vale? En calendario de eventos tenemos que hay una magleta en la plaza de guinamiento. La clausia de la esposión hidrofa infantil. Y programación not intuptat. La verdad, incluso por días. Te dice, no sé, el día 15 de la planta. Te dice todo lo que hay. La verdad es que es una aplicación bastante chula. Si no conoces Valencia, para enterarte un poquito de lo que son las fallas. Y ya sabes, como siempre digo, si te ha gustado, dame un like y no olvides seguirme.